¡Quita la piñata, por favor! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Perro, enciende la televisión, por favor! ¡Es la hora del programa! ¿Quieres mi audio? ¡Gracias! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a... ¡Chocolate! ¡Soy el presentador, señor Loco! ¡Hoy van a aprender a preparar... ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Me gusta el chocolate! ¡Rotoncito! ¡Ratoncito, siéntate, por favor! ¡Oh, perdón! ¡Gracias, ratoncito! ¡Necesitan chocolate! ¡Azúcar! ¡Ah, canela! ¡Y leche! ¡Ah, sí, sí! ¡Chocolate! ¡Azúcar! ¡Canela! ¡Y leche! ¡Listos! ¡Listos! ¡Primero, añadan cinco barras de... ¡Chocolate! ¡Una, dos, tres, cuatro y cinco! ¿Cuántas? ¡Cinco! ¿Qué? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco barras de chocolate! ¡Ahora cinco cucharadas de azúcar! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Cuántas? ¡Cinco! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Cinco cucharadas de azúcar! ¡Seis! ¡Seis cucharadas de azúcar! ¡Ahora cinco tazas de leche! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Mmm! ¡Leche! ¡Me gusta la leche! ¿Cuántas tazas? ¡Cinco! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y... ¡Cinco! ¡Ahora! ¡Batan el chocolate! ¡Ja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡La! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cinco! 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 ¡ Bueno, adiós, amigos. Adiós, señor loco. Cielos, el chocolate está caliente. Sí, muy caliente. Vamos a dar un paseo. Ah, sí, un paseo. Vamos. Gracias, mami. Gracias. Gracias, mami. De nada, hijas. Mmm, chocolate. Mmm, chocolate. Una banana. Dos bananas. Tres bananas. Una banana. Dos bananas. Tres bananas. La manzana. Las manzanas. Las manzanas. Es mi perro. Es mi perro. Es mi perro. Chocolate. Me gusta el chocolate. Es mi perro. Competitivamente. A la manzana. Es mi perro. ¡Mmm! ¡Chocolate! ¡Me gusta mucho el chocolate! ¡Mmm! ¡Está así, así! ¡Necesita... ¡Mmm! ¡Una banana! ¡Una banana amarilla! ¡Ahora está perfecto para un armadillo! ¡Mmm! ¡Chocolate! ¡Mmm! ¡Está así, así! ¡Necesita... ¡Uvas! ¡Uvas verdes! ¡Hacen sabroso el chocolate! ¡Ah! ¡Ahora está perfecto para un lazo! ¡Una banana! ¡Ahora está perfecto para un alcalde libre demasiado! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¿Eh? ¡La manzana! ¡La manzana! ¡La manzana! ¡Si! 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 ¡La manzana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La manzana! ¡Mmm! ¡Chocolate! Sí, me gusta mucho el chocolate. ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto sabe mal! ¡Sí, muy mal! ¿Qué pasó? ¡El chocolate sabe mal! ¡Sí, muy mal! ¿Por qué? Yo no sé. Hay cinco barras de chocolate. Azúcar, canela y leche. Y una manzana. ¿Qué? ¿Una manzana? Sí, una manzana roja para hacerlo sabroso. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Una manzana! Sí, me gustan las manzanas. ¡Je, je, je! ¡Gracias! ¡De nada! Ahora hay cinco barras de chocolate, azúcar, canela y leche. ¡Una banana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una banana! Sí, una banana amarillo para hacerlo sabroso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una banana! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora hay cinco barras de chocolate, azúcar, canela y leche. ¿Y uvas? ¿Y uvas? ¿Y uvas? ¿Y uvas? Sí, uvas verdes para hacerlo sabroso. ¿Uvas verdes? ¿Uvas verdes? ¡Uvas verdes! ¡Uvas verdes! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ahora el chocolate está perfecto para un perro! ¡Ajá! ¡Ahora el chocolate está perfecto para mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uno, dos, tres! ¡Cho! ¡Uno, dos, tres! ¡Co! ¡Uno, dos, tres! ¡La! ¡Uno, dos, tres! ¡Té! ¡Chocolate, chocolate, chocolate! ¡Vale, vale, chocolate, chocolate! ¿Qué? ¿Un zapato? ¿Un zapato? ¿Un zapato? ¿Un zapato? ¡Guácala! ¡Un zapato! Con un zapato el chocolate está perfecto para un... para un... ¡Para nada! ¡Ajá! 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 ¡Miren, niños! ¡Les tengo churros y chocolate! ¡Me gustan los churros! ¡Me gustan el chocolate! ¡Chocolate! 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 ¡Choco, choco, chocolate! Chocolate, 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 choco, choco, chocolate. Chocolate, 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 chocolate.